con parámetros ya entonces ejercicios con parámetros guardamos ese nuevo y va a quedar otra ahí ya y vamos obviamente a copiar inmediatamente coding ya si por si acaso control s para guardar y lo va a guardar en cualquier parte en cualquier nombre ya sin espacio función 2 voy a colocar yo punto p y eso es muy importante punto p y ahí vamos a dar funciones con parámetros ya podemos hacer lo mismo lo mismo de acá pero con parámetros poner atención muchachos ya entonces voy a definir definición de funciones que he pegado en el techo señor gemano despeguenlo de ahí por favor entonces la primera función que yo voy a hacer se va a llamar puede ser generar mensaje es muy feo ese nombre esa función que lo que quiero que haga que yo yo le entregue las vueltas y el mensaje y haga esto pero como 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 se puede llamar perdón no porque ese el que el que tú dices pedir es es este pero yo yo quiero hacer esto que está acá puede ser siglo ya siglo siglo y yo le voy a entregar las vueltas de hecho va a entregar primero el mensaje y creo que esto ya lo hicimos mensaje y la vuelta pero ahora va a quedar el tema grabado ya ciclo mensaje vuelta entonces yo necesito un contador obviamente para el ciclo insisto si es hombre no copia y escuche escuche no más recuerde gastar el vídeo solamente mary y pía en este caso pueden hacer dos cosas a la vez se fue la pía se fue el ese y fue el viejo ah es el viejo hoy día por el tema del ah no 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 si me dolió ah por eso oye pero llegó y se fue el viejo chavo oh oh me dolió Ya, si me dolió, me dolió, punto menos, ya ves, contador, entonces va a ser contador menor que vueltas, si, menor que vueltas, importante que esas vueltas son las que me entreguen usuario, ya, vueltas, y obviamente tengo que aumentar ese contador en uno, insisto, si subo este video, no sé si lo suba, pero perdón a las personas que estén escuchando, porque se va a escuchar muy mal, ya, pero filo, filo, y obviamente print mensajes, mensajes de nuevo, claro, y para que no se automaticen, más, igual, uno, ya, para que no se automaticen, coloca como quiera, entonces, no, importante, si usted colocó en vez de mensaje M, print M, vueltas B corta, C menor que B corta, ya, ese es el tema, ese es el tema, listo, esa función hace eso, imprime el mensaje y cuantas vueltas necesite, ya que puede decir, y aquí esto que quede grabado, oiga profesor, entonces, ¿para qué hicimos esta constancia? al final lo hicimos así, y usted me está enredando mucho, no, lo que ocurre es que esta función, espete, aquí más encima hice un cambio, ahí, esta función es la misma hecha de otra forma, no, pero aquí yo lo estoy pasando parámetros, ya, eso es lo que quiero que usted entienda, que le puedo pasar datos a esa función, si, vamos a crear la función pedir datos, pedir nomás, ya, para que sea así, mendigar también, un like para este pobre youtuber, un like, denle me gusta, comparte, andan mendigando like, por favor like, su like es mi sueldo, y a ver, pedir, ¿qué va a ser? va a ser lo mismo, de hecho, que tenemos acá, vuelta mensaje, ¿no es cierto? ahí, y para que no se automatice, no se automatice, usted en vez de vuelta va a colocar B corta y M, ya, indicando que va a ser vuelta mensaje, ¿ya? ¿por qué no me puede automatizar? no, porque si usted en el momento que se automatice, usted va a ser bueno para copiar y para pegar, pero no para encender, entonces yo basta que cambie alguna cosita en una prueba, y le va mal, al tiro, al tiro, se va a la vez al tiro, por ejemplo, de hecho voy a colocar pausa acá, no, lo podemos lograr, maravilloso, listo, pedí B y M, y ahora voy a llamar a la función ciclo, ¿y qué le voy a entregar, a la función ciclo? mira, ¿qué le entrego? el mensaje y la vuelta, ¿dónde está el mensaje aquí, Isabel? M, B, mira que lindo, entonces, primero, profesor, da igual que se llamen distintos, da igual, ¿ya? aquí se llama M y B, M y B, lo que no da igual, que yo le entregue dos parámetros, y que acá le entregue tres, error, syntax, error, bueno, no sé si syntax, pero ahí tiene que ver cuál es el error, ¿qué no da igual? el orden también, por ejemplo, y B y B, le voy a entregar las vueltas y el mensaje, error también, porque las vueltas van a quedar en el mensaje, o sea, en el print, va a mostrar B, y el mensaje va a ser las vueltas, o sea, si yo escribo hola, va a decir, contador menor que hola, error, listo, entonces, exacto, claro, aquí, no, sea, sea ordenado, por favor, M, B, ¿ya? Y otra consideración, que quede grabado, para cuando lo vean los muchachos, y estén, con pantuflita en su casa, la consideración es la siguiente, si yo llamo a ciclo, que es una función, esa debe estar creada, sobre la función, que yo la estoy llamando, no puede estar abajo, no puede estar abajo, va a ver, oye, ciclo no está definida, porque, Python es de arriba hacia abajo, ¿ya? secuencial, al igual que cualquier lenguaje, entonces, usted debe crear primero las funciones, y si ciclo llamo a otra función, que no he creado, arriba de ciclo, ¿ya? Si no entendió ahora, va a ver el video, lo va a entender, y si no, vuelva atrás, y todo lo da hasta que me entiendan, y si no, eh, mátese, yo creo, ahí es la única opción, no se vaya a matar, si no es concha, por favor, es una broma, es una broma, el, 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 el más seguro que se mate, no, pero es, es una broma, es una broma, insisto, ejecutar, profesor, no ejecuta nada, ¿qué es lo que ocurre? Función principal, ¿ya? def, y para que no se automatice, mine, ya puede tener cualquier nombre, ¿no? Dígame, ¿me voy a llamar la, llamar la función, no, perdón? ¿qué es lo que voy a llamar la función individualmente? ¿sí? aquí, llama a mine, mine se ejecuta, llama a pedir, pedir se ejecuta, pide los datos, llama a ciclo, le paso el mensaje y la puerta y lo imprime, ¿y qué faltó después de mine? puedo decir print, gracias por ejecutar, ¿ya? y eso también puede estar en una función, y todo ahí, funciones everywhere, ¿ya? funciones para todos, gratis, recuerden que son gratis, pueden crear cualquiera, ¿ya? funciones, funciones, un like para el video, para este pobre youtuber, ya ver, vamos a ejecutar, ya ver, cantidad de vueltas, ojalá que no se caiga el tema, para que nos quememos como imbécil en YouTube, pato, ahí está, perfecto, nos quede como, uno, tres, súper bien, y es el mismo ejercicio, el mismo, de otra forma, ¿ya? espero que no, tranquilidad, voy, el mismo, si, yo creo que sí, pero es que lo que pasa es que pesa mucho, es el único tema, pero graba increíble, graba increíble, listo, y fíjate que, particularmente quedó de las mismas líneas, mira, 21 líneas, no es necesario que quede de las mismas líneas, lo importante es que esa función ciclo, yo la puedo llamar cuantas veces quiera, con parámetros distintos, ¿si? por ejemplo, y esto que queda en el video, después de pedir los datos, todo el tema, yo voy a decir, ciclo, y tengo que entregarle un mensaje, hola, una vez, ya, chao, dos veces, ya, para que vean que yo puedo llamarlo así también, de esa forma, yo le entrego esos datos, o los puedo pedir, ¿si? ejecutar, y a ver cantidad de vuelta, una, mensaje a SD, ahí está, SD, hola, chao, chao, es un software bien raro, no tiene ningún sentido, pero sí el sentido de aprender las funciones, ¿ya? perfecto, vamos a dejar el video hasta acá, comenten abajo, comenten abajo, denle like, que todo aquí viene, suscríbase, este boring, besito haciendo, y ahí, stop.